¿Qué es la ley de ingresos? Para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y también la ley de ingresos. En lo general solamente, dentro de la propia metodología se estableció que las reservas se van a poder manifestar en la fecha que tenemos programada, que será el próximo viernes. De tal forma que los diferentes grupos parlamentarios estaremos subiendo seguramente al Pleno a manifestar nuestras reservas. ¿Las reservas que hicieron hoy en qué matiz fueron, diputados? De hecho, fue prácticamente, bueno, fueron dos. Para la ley de ingresos manifestaba el diputado de la Cruz una reserva que ya hubo la coincidencia. Traíamos nosotros como PAN también la propuesta para un criterio, que se agregara un criterio en lo general. Y también manifestó la diputada Betty Manrique que era en el mismo sentido. ¿Qué es lo que sucede? Las leyes de ingresos municipales, por ejemplo, siempre que hablamos de centavos, por el porcentaje que propusimos también como Congreso de Incremento, pues muchas veces las cantidades no cierran o la mayoría de las veces no cierran. Se quedan en centavos. Sin embargo, las leyes de ingresos siempre establecen una tabla de ajustes. Eso no sucede con la ley de ingresos para el Ejecutivo Estatal. De tal forma que esto se atiende a través del Código Fiscal también del Estado de Guanajuato. En su artículo 32, por ello, lo propongo a manera de criterio general que se suma a los que ya habíamos aprobado y di lectura al mismo, que justamente habla de poder cerrar en enteros, hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso. ¿Como en el caso de la caseta? Como en el caso de la caseta o en otros conceptos tarifarios donde haya centavos. Entonces, va en ese sentido, nada más fue un criterio general que se suma y que todos aprobamos. Creo que las observaciones iban en ese sentido, por eso fue por unanimidad la aprobación de este criterio general. Y las reservas ya las estaremos presentando seguramente el viernes todos los grupos parlamentarios. Por eso fue una sesión rápida.